En Los Ángeles no lloran, que es una novela que además yo escribí y yo produje en Canal 9, después la vendí a Turquía y la vendí a México. Esa novela, El Encuentro de la Madre con la Hija, se producía en París. La gente se ríe, se divierte mucho. Quizá lo del humor negro tenga que ver con este contexto, porque reírse hoy de la enfermedad o de la muerte, reírse a carcajada atrás de los barbijos, tiene algo importante, ¿no? Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Ana Cerey y estamos en el Kawaii Club Café. Mi nombre es Verónica Obregón, gerente general de los hoteles Novo Hotel Buenos Aires, y se divisa Obelisco, ubicados aquí en la Avenida Corrientes, al 1300, donde están los teatros más importantes de nuestra querida ciudad de Buenos Aires. Hola a todos, mi nombre es Kiki Fernández, soy asesora de imagen y estoy aquí en Con Estilo por Canal 9 para mostrarles cuatro de los diseñadores más relevantes que presentaron sus colecciones Primavera-Verano 2022 en el París Fashion Week. Hola gente de Con Estilo, ¿qué están mirando? Lo que vamos a comer seguramente, porque aparte está Patricia Palmer. A ver, primero quiero agradecerte que vengas, que compartas esta tarde conmigo, pero tengo algo contigo hace muchísimos años, muy amoroso. A veces uno dice, mira, no tenés que hablar de vos, no, son historias de vida. Cuando empiezo a trabajar en periodismo, vos estabas en un momento, como muchos de tu carrera, pero era la diosa, la actriz, la mujer con un potencial que uno veía que era el comienzo, y quizá no tanto, pero bueno, yo estaba hablando de muchos años atrás, muchísimos años atrás, de hacia dónde va. Y recién, cuando estábamos acomodando el set, dicen, bueno, las piernas y no sé qué, y dicen, cuando ustedes quieran, yo soy bicho de televisión. Y me hizo acordar ese momento de hace tantos años, pero más que bicho, sos mujer de televisión, mujer del arte, mujer del teatro, o sea, con un carrerón, absolutamente carrerón, estamos en el Novo Hotel, sobre la calle Corrientes, o sea, ni hablar, casi es un homenaje a vos. Gracias. Gracias a la gente del Novo Hotel y esta merienda que se llama La Vida and Ghost. Mira, vamos a empezar con La Vida and Ghost, porque esto parece rosado. Vamos a celebrar La Vida, gracias por convocarme. Sí, no, por favor. Así que bueno, ustedes ahí, vamos a probar, sí. Dicen, miren, la pasa mal, no, no, la paso mal, la paso muy bien porque los escucho. ¿Cómo estás? Bien, estoy bien. Se te ve muy bien, y yo tengo la obligación moral, aparte de profesional, de preguntarles cómo la pasaron. Estamos hablando de pandemia, estamos hablando de un mundo diferente, estamos hablando saliendo de la pandemia, y ojalá que sea muy pronto. Yo venía de España, tuve COVID en España en el 2020, febrero del 2020. O sea, enseguida. Nada, así a pensar, claro. Casi sin conocer la enfermedad, vos ya tenías COVID en España. Casi sin conocer, por suerte, porque no me dio aprehensión por eso. Yo tenía que regresar a España a estrenar en septiembre del 2020, y no pude, porque bueno, vine. ¿Qué estabas haciendo en España? Telemaco, una obra de Marco Antonio de la Parra, con Osmar Núñez, y una cantidad de actores españoles y paraguayos. Hacer un proyecto iberoamericano, que dirigía Dora Milea, para el Teatro de la Abadía de Madrid, y bueno, nada, y nos agarró esto. ¿Ya habías estado trabajando en España mucho tiempo? No, no, no. ¿Era tu primera oportunidad? Era mi primera oportunidad. Yo digo oportunidad porque, no sé, me pongo la piel de ustedes, debe ser muy lindo trabajar en España, me da esa sensación, ¿no? Sí, sí, yo he trabajado en Europa, pero filmando, que no es lo mismo, porque no tenés ese contacto con la gente, ¿no?, con el público. Claro. Pero bueno, nada. ¿Y en qué parte de Europa? ¿Qué película habías hecho? No película, yo hice dos telenovelas que filmé bastante en Italia y en Francia, en París. Dulceana y Los Ángeles no lloran. ¿La sonrisa puede ser? ¡Doctor! ¡Qué alegría! Es increíble encontrarlo aquí. No, está bien, pero novelas argentinas... Eran novelas argentinas en la época de Alejandro Romay, que él te mandaba... Por eso, sí, sí, las conozco perfectamente, pero iban a hacer tomas allá. Íbamos a hacer tomas allá. ¡Ay, qué época maravillosa! Sí, maravillosa. Parte de la historia sucedía en Italia y sucedía en Francia. En Los Ángeles no lloran mi persona, que es una novela que además yo escribí y yo produje. Totalmente, guionista, total. Claro, en Canal 9, que después la vendí a Turquía y la vendí a México. Esa novela, El Encuentro de la Madre con la Hija, se producía en París. Porque, viste, ya que escribí, lo escribí como se te canta. ¡Qué viva que sos! ¡No me digas! ¡Ay, claro! Eso no lo podés reproducir de otra manera. Así que lo fuimos a hacer allá con Susana Campos. ¡Ay, qué divina! Divina. Y con un hermoso equipo. Así que, bueno, la vida ha sido muy buena conmigo. He viajado bastante por mi trabajo. Pero yo me voy a ir muchísimo más para atrás. Me voy a ir a Mendoza. Entonces, esta mendocina maravillosa. ¿A qué edad viniste a Buenos Aires? 24. ¿Y vos ya eras actriz? Ya era actriz, ya me había separado, tenía una hija. Tenía una vida. ¿Todo rápido lo tuyo? Sí. ¿Sí? ¿Matrimonio de cuánto tiempo? De tres años. Yo me casé muy jovencita, a los 19. ¿Era el novio de la posadolescencia? No, no. Fue un novio que conocí prácticamente por carta. ¿Perdón? No, eso todo es así, como por carta. ¿Conociste? A ver, contame. Sí, sí. Lo conocí en Chapalmalal, que es acá en la costa. Y después fue todo por carta. O sea, un verano, estás vacacionando, conocés a esta persona y siguió, obvia... O sea, siguió, no había internet, no había WhatsApp. No, había correo. Estamos hablando de gente normal, éramos. Claro. Ahora, ¿y él de dónde era? De acá. De Buenos Aires. Y después, ¿cómo fue la unión? Yo prefiero no... No, no, ni por... Está bien. Sí, porque es una historia desagradable. Pero bueno, te casaste allá y volviste con la niña acá. Es desagradable. Bueno. Chao. Chao. Fue. Fue otra vida, ¿viste? Lo único hermoso de esa historia es mi hija. ¿Qué se llama? Que se llama Paula. ¿Y tiene ahora cuántos años? 42. ¿Y ella es actriz o es...? Ella es cantante lírica. Es una gran cantante. ¿En serio? Es así. Paula Alba es muy conocida dentro del ambiente. Y es una cantante maravillosa. Actriz también, obviamente, porque... Claro. ¿Y cómo se descubre cuando uno os calcó? ¿Cómo descubriste como madre que ella podía ser lírica? Mirá, porque ella... Ella siempre es su juego preferido. Yo siempre... Digo, cuando uno tiene que observar los juegos de los niños, ¿no? Ella agarraba cualquier cosa, una cuchara y se ponía a cantar. Cuando tenía dos, tres años. Ok. Cuando terminó el secundario, se puso a estudiar psicología y me dijo, mamá, pero no me gusta, no estoy muy... no sé qué hacer. Se puso a llorar la angustia existencial de no sé qué va a ser de mi vida ahora que tengo que ser adulta. 18, digo, 18, pobrecita, que no tienen por qué saber qué van a hacer. Entonces, ella ya estudiaba piano, ya estudiaba, por suerte, ¿no? Ya estudiaba canto. Y la profesora de canto de ella me había dicho, ¿por qué no hace canto lírico? Porque ella tiene una voz muy particular. Ella, obviamente, cantaba, pero popular. Y entonces le dije, ¿por qué no haces canto lírico? Ay, mamá. ¿Viste? Pero probá. Un año sabático. Bueno, fue muy difícil entrar al conservatorio acá, ¿viste? Porque son muy pocas vacantes, son 40 vacantes para miles de chicos. Y tenés que aplicar seguramente con pruebas y demás. Sí, por eso fue una suerte que ella ya estudiara piano y, ¿no? Porque tenía que ser música para entrar. Cuando llegaste de Buenos Aires, ¿vos tenías contactos o los buscaste solas? ¿Cómo hiciste? No, no tenía nadie. ¿Viste que todo el mundo tiene una tía, un primo? O sea, yo no tenía a nadie, a nadie. Entonces, es una anécdota muy conocida, pero muy linda. Yo vivía en la calle Florida, había alquilado una oficina porque era lo más barato que había con mi hijita. Y lo veía pasar a Sergio Renan todos los días, ¿viste? Y un día lo paré. Ay, qué difícil. Le dije, mire, señor Renan, yo soy de Mendoza. Me dijo, bueno, mañana la espero en mi oficina. Y yo dije, abuso. No, su oficina era el Florida Garden, que era un café. Es verdad, Sergio Renan siempre estaba en Florida Garden tomando café. Ay, no. Me dijo, la espero ahí, me invitó a un café al otro día. Y él me dio algunas direcciones para que fuera a estudiar. Y ahí empecé a contactarme. Bueno, fue difícil, no fue sencillo. Hace tiempo que no tengo relaciones, que no tengo, no sé si usted me entiende. ¿Cómo no la voy a entender? Necesita a alguien que la mueva. ¿Cómo dijo? Bueno, yo te voy a pedir una cosa, carita. Voy a tratar de no chocar con Félix, porque acá el órgano no está para bollo, ¿viste? Y ahí están pasando cosas muy raras. Y además, no es bueno mezclar el trabajo con la cosa privada. Pero también era otra época, ¿no? A pesar del poco tiempo, eran canales de televisión donde las producciones las manejaban los productores. No eran plataformas, no eran grandes producciones. Viste, vos golpeabas la puerta de una novela y te atendía el dueño de esa novela. Claro, y encima estaban bien catalogados, ¿no? Los canales como diferentes. Calculo que el tema este, que ahora vamos a hablar, que se merece el espacio a Alejandro Romay, el zar que se merece en tu vida y en la vida de todos los argentinos, porque es lo que ha hecho ese hombre. Pero un segundo, tenemos té verde, tenemos la vida en rosa, que se llama así la merienda del nuevo hotel. Patricia se va a servir su té verde también. No nos vamos a emborrachar hasta el final, les aclaro. Ya venimos con la señora actriz, ducha en televisión, en lo que fuera. Mirá cómo se sienta, aparte. Yo tardo dos horas en acomodarme, ella hizo así y se quedó. Ya venimos. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Ana Serey y estamos en el Kawaii Club Café. El Kawaii Club Café es una casetería temática japonesa donde ofrecemos pastelería tradicional japonesa y pastelería kawaii. La pastelería kawaii es una pastelería de tendencia, ahora en Japón y en muchas partes del mundo. Así que, bueno, nos sumamos a esta movida. Vamos a encontrar diferentes variedades, no solamente de café, sino variedad de té, té verde, té de matcha. Y dentro de lo que es la pastelería japonesa, tenemos la tradicional. Las nuevas tendencias que tenemos para ofrecerles son, por ejemplo, pokis, macarons con diseños kawaii, galletas, cookies. Tenemos también nuestra estrella, que es nuestra rainbow cake. Es una torta de colores. La pastelería japonesa se caracteriza porque es suave en su sabor, ¿no? El tema del azúcar no es tan fuerte. Entonces, todos los sabores son bastante suaves. Después de los que disfrutan, ¡ahí! ¡Aplausos! 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 Bueno, bueno, la estamos pasando bomba y cuando hablamos de Alejandro Romay ahora, antes de Alejandro Romay uno, así como yo te decía cómo te diste cuenta de tu hija hay gente que en la vida artística nació para ser contratado hay otros que nació para contratarse a uno mismo y otras con otras capacidades como puede ser la de la escritura, el guión, etc. que no debe ser nada fácil cuando vos entrás a Canal 9 porque aparte encima fuiste directora de programación ¿qué pasó con Romay? ¿cómo fue la relación con Romay? ¿apenas entraste a Romay te conoce? ¿y vos ya venías recomendada? nada que ver vos empezaste de ahí abajo yo empecé con un casting que hizo Marta Reguera que era una directora malísima ¿en cuanto a...? en cuanto a personalidad ah, carácter, bravísima sí, bravísima faltaba que te pegue con una... faltaba eso sí me dijo, me tenés que hacer reír y me tenés que hacer llorar y yo estaba ahí temblando y se fue al switch nada más eran las consignas yo entré por esa prueba a una novela con Carlin Calvo donde hacía pareja con él pero no protagonista ni nada una de las tantas ahí por el año 84 y a Romay lo conocí lo vi muy pocas veces en mi vida no tenía amistad con él no tenía una relación fue una relación laboral él era sin duda una persona que donde ponía el ojo y yo creo que no sé por qué tuve la suerte que él confiara mucho en mí muchísimo muchísimo cuando después del éxito de Sin Marido que era una novela de Migré yo dije otro capo más claro, otro más ahí se lo perseguí para que me diera un bolo cuadras mirá el álbum que tengo ahí todo autografiado por Alberto Migré yo lo seguía a Alberto Migré desde el radioteatro de Palmolive del Aire él salía más en la revista que en Los Galanes él era un autor ese es un autor un señorito un vivo fíjate fíjate esa foto esa el corte de la campera fíjate lo único eso sí fumando siempre pregúntale a la Adela lo que era casar autógrafo con la libretita el lapicito ella te lo va a contar mejor que yo ¿y cuál fue la primera que hiciste con Migré? la cuñada bueno no la primera fue en Canal 13 mi querido profesor Aldá o alguna de esas pero eran papeles muy chiquitas después protagonistas la cuñada y Sin Marido me fui al estudio puse la música de Mahler viste me puse a bailar y me inspiré decime no es una providencia me opongo a vivir como hasta ahora a pesar de todas mis objeciones vos hacés y deshacés a tu antojo ¿y sabés por qué? por mi falta de carácter y por mi falta de carácter se destacada a día peor y a Alejandro lo fui conociendo así muy poco él bajaba mucho a los estudios se involucraba con todo lo que había en la pantalla saludaba a todo el mundo por su nombre hasta el último día era una persona muy particular muy particular mira Dulce Ana yo quería hacer esa novela y él decía no Patricia no le decía a mi representante ella es muy alta es muy fina tiene que ser fea como Betty la fea vino después entonces yo me vestí esto ya lo he contado un montón de veces pero me disfrazé y lo fui a ver y eso él le encantaba ¿te disfrazaste de fea? de fea claro yo tengo una frente muy alta muy ancha entonces me engominé todo el pelo para atrás y me puse cejas gruesas y me puse unos anteojos y fui a la oficina de él y le dije a la secretaria dígale al señor Romay que me hacía la tartamuda como que me trababa y todo eso y eso a él le encantaba ¿cómo no le va a encantar? las novelas dentro de las novelas claro entonces esas cosas lo compraban yo me siento a despejar a Sebastián para ubicarte a vos si te encontrás con él olvídate te van a meter en un avión antes de que te des cuenta ay tía pero ¿por qué? no me vino a buscar Sebastián ¿por qué me dejó acá? no sé nena no se habrá animado por eso ¿cómo no se va a animar? tía yo lo estoy llamando por teléfono y no me atiende nadie le dije yo quiero hacer esto a Alejandro una cara dura porque ni lo conocía bueno pero tengo anécdotas maravillosas con él que son como para escribir un libro pero de una relación muy distante ¿viste? yo una vez había comprado mi primer departamento y debía 7 mil dólares en la época en donde todos los días el dólar se disparaba hiperinflación total ¿viste? entonces yo estaba desesperada porque no llegaba nunca y un cameraman me dice ¿por qué no hablas con Romay? no, ¿qué habla con Romay? yo no lo conozco es grande a él en la fundación pedí que total el no ya lo tenés bueno te la hago corta voy pido yo estaba temblando temblaba como una hoja lagrimeaba le digo señor Romay yo quiero pedir un préstamo entonces dice Gladys traes 7 mil dólares para la nena me puso los 7 mil dólares ahí arriba de la mesa y yo temblaba yo iba a pedir menos iba a pedir como para bueno total me da los 7 mil dólares te la hago corta y le digo bueno dígame cómo se lo voy a devolver vas a ganar tanta plata en este canal me dijo no te preocupes no, pero ¿y cuánto tiempo después de eso fuiste directora de programación? no, muchos años después muchísimos 30 años después 20 años después ¿y eso por qué habrá sido? o sea realmente bueno más allá de tu categoría artística pero manejar un canal desde la programación yo creo bueno antes de manejar el canal produje programas claro escribí programas alta comedia este fui productora del canal y fundamentalmente yo creo que lo que vio era esto ¿no? la capacidad de organizar de como a mí me gustaba bueno yo le traía hasta los los tickets de las de las ¿cómo se llama? de las autopistas ¿viste? claro no, bueno sí en ese momento porque en ese momento y también le pude le pude devolver de alguna manera lo que yo sentía que él había hecho por mi carrera ls83 canal 9 libertad buenos aires argentina el canal 9 de televisión vamos a volver a una televisión auténticamente nacional otra vez con el 100% de la programación en vivo yo era bastante rebelde a mí me decían así esta novela yo decía no yo quiero hacer otra cosa quiero hacer esto ¿no? era como no pero el señor Romay no quiere bueno si no me voy ¿viste? ah tenías o sea sí sí yo que al día de hoy ¿es igual? ¿tenés así más muy recta? muy muy sé lo que quiero y también lo que no quiero lo que no quiero no quiero lo más fácil es no querer la gente creo que sabe lo que no quiero no sé si es al revés es más fácil saber lo que no quiero o lo que quieren la mayoría por ahí lo que no querés a mí me es más fácil me es más fácil ¿no? sé que no lo quiero hacer entonces por más que te ofrezcan dinero y lo que sea no quería hacerlo este pero alguna vez hiciste algo que no te gustaba seguramente todos hemos hecho algo que no te gustaba pero te quiero decir que en el trabajo no era fácil ponérsele de manos a Romay ¿viste? claro y sin embargo yo tenía esa seguridad no prepotente ni soberbia educada ¿viste? amorosamente pero decía mire yo quiero hacer algo con un poco más de contenido no quiero hacer esta novela quisiera agregarle no pero no no nos vamos a meter en esto y al final bueno pero es que si no no ¿no? y al final me acuerdo el final de Dulceana por ejemplo que yo quería incendiar la casa y él me decía que no porque era muy costoso y aparte era el último capítulo no tenía sentido habíamos gastado entonces le digo a Susana Campos la compramos nosotros en una maqueta que en ese momento salía 6 mil dólares yo quiero incendiar la casa quiero terminar la novela sí pero Romay y vos la estabas produciendo o sea ponías plata no cuando yo te había producir hablo de organizar organizar ok organización yo no ponía plata una producción ejecutiva más que una producción económica exacto no no producir en Canal 9 producía económicamente Romay ok pero después estábamos los productores que vos decís quién va a trabajar cómo en qué locaciones el staff es enorme de las producciones y de los productores claro y era como raro producir y actuar al mismo tiempo claro claro pero bueno esos caprichitos que yo tenía de alguna manera que quería hacerlo porque quería hacer las cosas a mi manera él creo que las valorizó mucho no y me parece que fue una formación para vos para darte una super carrera y con seguridad eso es lo que yo siento como que cada paso que dabas era seguro pero me parece que bueno no sé cada una cosa y fue benévolo el medio con vos uno a veces pregunta esas cosas si habías tenido problemas con productores antes vos dijiste quizá eso lo vi a Renan uy esto es acoso ¿tuviste problemas de alguna categoría alguna vez? yo siempre digo cuando me dicen esta pregunta que no creo que haya una mujer que no haya tenido problemas no me lo creo alguna cosa en mi época siempre había y en cualquier índole en cualquier disciplina en cualquier disciplina lo que pasa que la nuestra sale en televisión pero también la mayoría de los hombres que se cruzaron en mi vida tanto laboral como privadamente han sido hermosos hombres hermosos varones el 95% de los varones pero bueno si hubo varones ¿vos después te volviste a casar? no nunca más pero estuviste en pareja si estuve en pareja siempre estuve en pareja pero siempre estuve en pareja se daba creo que son cosas que uno genera ¿y después fueron todos artistas? no, no, no el único artista fue Claudio García Satur que estuve muchos años con él ¿cuánto? lo amo Claudio García Satur pero también me agarraste haces bien haces bien porque es un es un hombre para amar mira Claudio hace poco estuve hablando con Solita Silveira de él o sea el trabajo que hicieron juntos el día de hoy se hablan por teléfono ¿cuántos años estuviste en pareja con Claudio García Satur siete ay que falta de chusmerío me falta a mí pero no sé siete años ¿y en qué año fue? ¿y qué estaba haciendo? en los noventa no, él yo lo conocí haciendo teatro con él con Bevan hicimos teatro en Mar del Plata no con Lito Cruz la primera obra que hice con él fue con Franchella Franchella Satur nos dirigía Janiluna Day ahí lo conocí no estaba haciendo televisión después que estábamos juntos hizo Son de Diez que creo que fue uno de los últimos éxitos de él en televisión a él no le gusta hacer televisión no, no, no no le gusta hacer televisión pero se encerró está ¿no? o sea él es muy particular es un hombre muy inteligente muy amoroso con las parejas nosotros con Claudio terminamos bien nos amamos eternamente yo creo que siempre nos vamos a amar quizá quizá el amor cuando es amor es eterno quizá sea eso por ahí se terminan otras cosas pero siempre estuvimos bien y nada siempre el abrazo con Claudio es como la continuidad de aquel abrazo ¿y qué tiempo tuviste para estudiar psicología? y tiempo hay mucho tiempo que uno no trabaja como actriz ¿viste? y que por ahí enfocas en otras cosas ah, mirá vos por eso te digo yo elegí mucho qué hacer y qué no hacer para mí lo más importante no fue nunca el trabajo como actriz un segundo que no sé este té verde está buenísimo y toda esta merienda y esta mujer todo es acorde esto es un círculo virtuoso ya venimos bienvenidos un gusto saludarlos mi nombre es Verónica Obregón gerente general de los hoteles Novotel Buenos Aires ediviso Belisco ubicados aquí en la avenida Corrientes al 1300 donde están los teatros más importantes de nuestra querida ciudad de Buenos Aires cuando llegan a Novotel se pueden encontrar con un espacio moderno contemporáneo privado con mucha luz natural con muchas sorpresas porque quienes entran al hotel se encuentran con nuestro restaurante al aire libre nuestra terraza nuestro muro ecológico que fue innovador en el momento de la apertura del hotel allá por el año 2009 y ahora con esta temporada primaveral y este clima y este mayor movimiento que estamos pudiendo tener en la ciudad es un espacio que invita a disfrutar una exquisita merienda una tarde de cócteles con amigas con amigos una previa al teatro o inclusive una cena después de disfrutar una de las maravillosas obras que tenemos en esta zona con respecto a las instalaciones que tenemos aquí en Nuevo Hotel es un hotel que cuenta con 129 habitaciones distribuidas en 12 pisos todas las habitaciones son categoría estándar exceptuando dos habitaciones que son las suites que tenemos en el hotel en el piso 12 las habitaciones tienen vista o a la avenida corrientes o a lo que es la piscina en nuestro muro ecológico y los invitamos siempre es un placer recibirlos en nuestra ciudad en nuestro hotel pueden estamos recibiendo muchas visitas del interior del país lo que nos honra también que la gente venga que quiera estar en el corazón de Buenos Aires tan cerquita del obelisco tan en el corazón de la zona de los teatros y bueno los esperamos los esperamos a todos por acá muchas gracias hasta estaba pensando porque estábamos hablando a las dos hijas de Satur claro eras como la madre putativa y ahora alumno tuyo en tu escuela el hijo de Celeste que es la hija mayor Camilo que es la hija mayor de Claudia Celeste García Satur que es actriz tenés razón si yo escucho hablar de Celeste la obra es un éxito ¿por qué? ¿qué están haciendo con la divina? Radoska ¿por qué crees que Radoska tiene tanto éxito? porque es una buena comedia bueno yo también estoy particularmente bien no digo que vos no digo ¿vos decís que es por eso? bueno y le puede ser puede ser el guión es bravísimo hay algo ¿no? o sea no es chavemos no es chavemos la obra es un éxito primero que nada porque la gente se ríe mucho y en un contexto donde del humor negro se ríe la gente tiene humor negro tiene humor negro pero tiene tiene humor no sé si etiquetarlo es como las personas ¿viste? no soy muy de etiquetar la gente se ríe se divierte mucho quizá lo del humor negro tenga que ver con este contexto porque reírse hoy de la enfermedad o de la muerte reírse a carcajada atrás de los barbijos tiene algo importante ¿no? poder reírse de eso cuando todos de alguna manera aunque sea un segundo pensamos que podíamos morir sí o que podía morir alguien cercano ¿y el público es un público más grande? ¿es un público homogéneo? no, no el público es homogéneo mucha gente joven también mucha gente joven ¿y con la dos pasos ¿hieres trabajado alguna vez? sí, claro mucho ¿ah, sí? trabajé fui su mamá en Regalo del Cielo que fue otro éxito en televisión ah, Regalo del Cielo en Canal 9 ahí por el 91 Claudia a ver, ¿qué te pasa? ¿por qué tenés esa cara? pasa que tu novio es un forrazo no te metas, Fabián párenla Fabián, te dije mil veces que ese lenguaje que ustedes usan aquí en casa no lo quiero y después trabajamos en teatro en dos oportunidades o sea que somos una dupla que se conoce perfectamente y que nos queremos nos respetamos nos admiramos ella creció mucho también sí, claro no era la chica que uno veía la lindita que no sé qué cosa ella creció y también decidió crecer se tomó su tiempo para crear sus hijos sí, sí eso fue ella se retiró y volvió tomó toda una decisión y a ustedes no les da miedo de que se desaparecen sí, claro de que se desaparecen porque yo escucho mucho eso no, no agarré 18 trabajos porque si no me ven a ver qué hago y si se olvidan de mí si hay cola toda la vida hubo cola para todo para ser secretaria para estar trabajando o vendiendo el canillita o una actriz siempre hubo otros siempre está ese miedo pero a mí me da más miedo no estar por ejemplo no haber estado en los dos primeros años de mi hijo me da más miedo ok quizá no estar en esa construcción en esa base o me da más miedo no responder a lo que realmente yo deseo eso me da más miedo ajá y también como sé hacer muchas cosas si hay un miedo que no tengo es la supervivencia puedo hacer tartas puedo hacer un montón de cosas tejo coso soy psicóloga enseñar lo otro día me decía alguien no, yo no estoy en condiciones de enseñar pero sos muy buena actriz ¿qué tiene que ver? no tiene nada que ver no puedo no sé cómo es una falta de respeto hacia el otro y yo me quedé mirando y dije qué auténtica qué honesto y vos sos maestra hace un montón profesora hace un montón yo soy maestra maestra de colegio también de magisterio pero a mí me gusta me encanta la docencia mis papás fueron docentes los dos mis hermanas también como de familia y realmente la pedagogía no tiene que ver con tu idoneidad qué sé yo con el periodismo por ahí no sabrías enseñarlo tiene nada que ver son como cosas diferentes lo que se está viendo ahora que me pone muy contenta hay una revalorización no sé por qué o quizás porque sale todo el mundo junto del teatro nuestro el under y no under el comercial y lo que pude observar en esto que estoy haciendo de tratar de ir a ver teatro es una necesidad de la gente de reírse pero de reírse esto decíamos antes con la obra de ustedes y a veces no hay ni por qué yo creo que digo estos actores están ahí están actuando y no entienden por qué se están riendo la gente y de producirse y de ¿no? o sea decís de ponerle un significante a la vida ¿no? sí que no sea el de la salud nada más ponerle otro significado Shakespeare decía que la frivolidad es necesaria la frivolidad es necesaria claro eso dice el rey Lear porque si no la vida se torna insoportable ¿viste? vos nacés sabiendo que vas a morir si te vas a tomar en serio todo es tremendo hay que llenarlo un poco de pavada ¿viste? de leer un libro de ver una película de entretenerte ¿y qué te pasa a vos con el paso del tiempo? siempre una persona que fue tan y es pero muy mona muy linda con una figura una altura un todo con mucha personalidad física también ¿no? que a veces no va acompañada con la otra pero cuando están las dos mejor aún y yo te veo hoy sos hermosa seguís igual entraste al hotel caminando con tus botas y tu chaqueta qué sé yo y hablabas por teléfono igual sin postura de nada ni sabíamos si te estábamos mirando o no y por el otro lado veo que empezaste no sé si es nuevo o no pero me divierte me gusta ¿cómo estás enseñando? no enseñando pero por lo menos tratando de que la gente haga yoga siempre 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 entonces inspiro exhalo por la nariz es el paso uno ahora me pongo de perfil para que veas mejor inspiro exhalo paso uno inspiro voy un poquito para atrás hasta donde cada uno puede paso dos inspiro exhalo paso uno a ver contame un poco mira el paso del tiempo no es lindo porque es lo que te va avecinando la finitud pero es peor cuando cuando no aceptas como todo lo que resiste persiste el paso del tiempo también te indica esto que te decía antes la finitud es una palabra que la tengo últimamente la finitud asusta más la muerte que la vejez quizá aunque uno no lo quiera concientizar y ante eso ¿quién puede estar feliz? nadie entonces yo hago foco en el aquí ahora y hago foco en en la aceptación ¿sabes? hay cosas que te da el tiempo que no te lo da la juventud y que también están buenas pero no es que esté feliz de de que la dejece esté cerca o el final esté cerca no pero bueno es así que te imagino recuerdo un uomo un uomo giovane col volto un anziano che evocava un schermo hola a todos mi nombre es Kiki Fernández soy asesora de imagen y estoy aquí en Con Estilo por Canal 9 para mostrarles cuatro de los diseñadores más relevantes que presentaron sus colecciones primavera-verano 2022 en el Paris Fashion Week bueno vamos a empezar por Dior Dior hizo una puesta en escena maravillosa me encantó súper creativa súper ludica en la que representó juegos de mesa y aprovechó los colores y reprodujo esos colores de los casilleros de los juegos de mesa colores shockings colores vibrantes en los vestidos chanel 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 es lujo chanel es brillo clásico clasicismo pero mucho glamour y presentó una colección primavera-verano que más que primavera-verano es atemporal porque tenía mucha omnipresencia de la chaqueta tweed la típica chaqueta de chanel la clásica combinada con vestidos sí más abiertos escotados de la temporada con mucho bordado mucho brillo canustillos bordados telas labradas mucho lujo yo creo que el foco de la colección primavera-verano de Hermes está puesto en la comodidad son piezas más sueltas más cómodas minimalistas muchos colores neutros la gran casi la totalidad de la colección está basada en los colores neutros y los colores de la tierra dentro de esos neutros son los protagonistas y muchos toques de cuero también bueno y quien cerró el Paris Fashion Week fue nada menos que Louis Vuitton en el Louvre con una presentación impresionante increíble por el entorno y una colección primavera-verano muy muy atípica inspirada en las siluetas de mitad del siglo XIX caderas muy amplias muy amplias con un contraste muy marcado con la actualidad e incluso con toques futuristas bueno espero que les haya gustado fueron algunas de las presentaciones primavera-verano 2022 aquí en Conertilo por Canal 9 volver a este estado volver a este estado de decir existe existe la finitud y la vejez pero bueno cómo llegar a la mejor manera posible y creo que eso es lo que veo en tus clases de yoga no clases sino en tus consejos no me gusta no me gusta no me gusta la palabra consejo pero bueno transmitir algo que a mí me hizo bien a mí me hace bien aceptar mi edad a mí me hace bien mirarme al espejo y decir tenés 66 años y está buenísimo porque el día que no pueda mirarme al espejo y decir que tengo años va a ser terrible porque no voy a estar cumpliendo entonces amo la vida y transmitir que mientras estemos en esta vida uno tiene que tener su instrumento en condiciones flexible y tanto por dentro como por fuera tanto la mente flexible como el cuerpo flexible eso me encanta transmitirlo porque a mí me hace bien claro y proyectos 2022 ya hay en carpeta yo tengo miles de proyectos yo recién empiezo Miriam eso también está bueno me encantó recién empiezo claro la vida comienza cada día que me despierto tengo muchos proyectos cosas escritas por vos sugerir no, no tengo una obra que me convocaron que es preciosa preciosa de un catalán que se llama Pau Miró para el 2022 tengo un espectáculo musical yo canto también y ahí voy a cantar boleros y vamos a hablar sobre el amor yo miro al fondo de tus ojos tiernos se me borra el mundo con todo su infierno se me borra el mundo y descubro el cielo cuando me sanguyo en tus ojos tiernos eso me gusta un poco el humor ¿tienes un partener con...? tengo a Charlie Zavala Carlos Zavala que es el pianista y cantante también ajá eso es lindo hermoso hermoso entonces viste mientras yo estoy cantando ¿en un lugar tranquilo? ¿de sí? sí, sí, sí ¿que podemos tomar algo como esto? un lugarcito tomar algo ¿viste? un poco de interacción interacción claro y tomar te veo ahí me gusta con estos pelos bien así con un bien outfit un vestido muy lindo y cantar y todo está bueno ¿vos grabaste algún disco alguna vez? sí, grabé pero grabé folclore ¿folclore? se llama porque se me canta el amor ay, porque se me canta el amor pero vos lo escribiste las letras no, yo escribí tres canciones de esas pero después canciones coinciden ah, y ahora y ahora es más romántica claro viste la cosa más romántica y con humor yo no puedo hacer algo que no tenga humor siempre me sale el humor te sale el humor y volviendo al Instagram es muy bueno lo que hacen con la dopaz ay, viste ay, no, no, no muy graciosa las dos esto esto me molesta a mí ay, yo también no vos estás divina pero cómo voy a estar divina mirá mirá mirá, pato haces ay, hola, cómo te va no te había conocido piqui que hacemos, viste la parte de la actriz que no sale que es la que compite siempre viste que hay una parte un yo afectado pero preparan los guiones no, no es todo improvisado nada, nada lo que vos le decís la otra lo agarra y lo que vos lo de la otra así nada, nada en el camarín decimos hacer un olvidito y nos matamos de risas y a la gente le encanta o no le encanta nos piden tanto que hoy me iba a juntar con Cecilia en su casa para hacer unos videitos unos bailecitos y le digo no puedo porque tengo una entrevista con Miriam está buenísimo pero puede surgir algo de ahí lo hacen muy bien que diríamos ahora que hacemos un brindis pensando ponele que que se nos va el año este 2021 que fue increíble después del 2020 y donde como vos decís todo recién empieza cada día que dirías si ahora hacemos un brindis yo diría que no te voy a tener para el 31 no puedo preguntarte y si se puede decir quizás yo quisiera yo para mí y es lo mismo que quiero para vos y para todas las personas que no nos olvidemos lo bueno que nos trajo esto también nos trajo cosas buenas si escala de valores que se acomodaron de otra manera reflexiones gente que acomodamos de otra manera que no nos olvidemos que no tenga que venir una situación tan límite para para valorizar las cosas que valoramos estos dos años si mereces un todo pero un brindis gracias nada esto la vida en rosa como es nuestra merienda la vida en rosa ¿no? de todos los colores de todos los colores gracias por estar ahí espero que hayan disfrutado una capa total me encanta esta mujer chin chin para ustedes gracias a vos muy bien gracias